que no se puede hacer ningún spoiler pero nos podéis avanzar algunas líneas de la trama de que vamos a ver en el próximo mes sin spoilear demasiado sabes qué pasa yo tengo el tengo el miedo de convertirme en tom hollard no sé si sabéis quién es el señor spoiler no la joan inri para traer un caso entonces no sé no no puedo deciros gran cosa entre otras cosas porque es verdad que si no os fastidio la la serie ahora se está emitiendo pues el parto de pi bueno no el parte de pie ya se ha emitido se han llevado a su bebé y bueno pues en estas próximas semanas se descubrirá lo que pasará que se encontrará pero en algún lugar no y tendrá pues tendremos que ir a buscarlo y toda esta historia ahora va a haber como dentro de poquito yo creo que quedará como un mes y medio dos meses va a haber varios capítulos especiales porque hemos grabado una cosa muy especial en un sitio muy especial también que no os puedo revelar pero para mí es un poco como una película aparte de la promesa que se va a ir intercalando entre entre los episodios va a ser algo mucho lo que creo que coincidirá toda la audiencia de televisión española de la promesa y vuestra audiencia yo creo que a lorenzo le han ido muy bien las cosas hasta ahora se le da muy bien hacer el mal y cae de pie con demasiada frecuencia entonces yo creo que hablo en nombre de todos cuando digo que no estaría mal que a lorenzo se le derrapase un poco la furgoneta entonces creo que por ahí van a ir los tiros ostras pero danos alguna pista porque ahora me has dejado como con muchas ideas pero nos acercamos a navidad puede que tenga algo que ver no 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 te voy lanzando digo a ver si algo cuela os espera mucha traya y mucha trama arriba y abajo tanto en servicio como en señores mucha discusión como siempre mucho drama porque ha llegado el principito y aunque no es mi trama martina no lo pasa bien curro no lo pasa bien y jimena ahora está con el embarazo que claro chicos spoiler no está embarazada que eso ya se ha dicho pero claro como lo van a saber la gente el médico se va a enterar no lo tenemos entonces hay que estar atento para ver si eso estalla o ella consigue como siempre salirse con la suya y no puede ser tampoco que vaya a ser una pieza independiente para el prime time por ejemplo la promesa la película no sólo puedo decir que a partir de ahora las historias van a evolucionar va a haber una evolución ya estamos en la promesa ya nos conocemos todos los personajes nos conocemos nuestra historia formáis todos partes de parte de la promesa y a partir de ahora van a pasar cosas van a pasar cosas que van a cambiar el ecosistema de la promesa por así decirlo o sea que eso sí que les podemos decir que que van a disfrutar y espero que así sea va a ser algo dentro de la promesa ocurre dentro de la trama de la promesa lo que pasa que han decidido hacer como una cosa especial que podría haber ocurrido en cualquier otro sitio pero han hecho que sea especial llevándonos a un espacio idílico donde hemos grabado como cosas muy idílicas hay que darle al público lo que necesita ahora mismo estamos muy preocupadas con la desaparición del hijo de pía y yo enamorada y ella está enamorada del maestro don carlo de calla carlos ya como avanzar esa relación pues yo estoy enamorada pero a cuajar se tiene que ver porque el amor está pero claro que hay más cosas aparte del amor y yo en la promesa tengo mi familia pero ahí ella está enamorada don carlos está enamorado se van a casar le va a pedir matrimonio se irán a vivir juntos no sabemos lo descubriremos por la tarde en televisión española pues muchísimas gracias